Elecciones Municipales 2024 en Melipilla Debate candidatos a concejal Solange Díaz y Darío Maravoli Lugar entre Arza con Barros Tendremos micrófono abierto para la ciudadanía Martes 15 de octubre Estamos acá en Cafetería Pequiluz con el candidato Darío Maravoli Y Solange Díaz Yáñez Estamos por empezar el debate ¿Ya está listo? Entonces Bienvenida audiencia La que se va integrando al debate del día de hoy en Melipilla Estamos en el local Cafetería Pequiluz Para que vengan si quieren aportar aquí Ya se está comenzando Estamos saludando a la gente que se está conectando Empezaremos con la primera pregunta Puede empezar con los dos Por primero, quiero que se presente Y quería como su principal pintu referente a Melipilla Como futuro concejal Puede empezar con los dos Las damas primero Sabía que me iban a decir eso Pero yo termino entonces y me va a dejar el primero Porque yo soy feminista Entonces, bueno, yo soy, me llamo Solange Díaz Yáñez Soy melipillana 100% Estoy aquí en la esquina de Arsa De Arsa con Barros En el barrio Estación Es el barrio al cual pertenezco y he sido toda la vida melipillana Y bueno, una de las mejores virtudes por las cuales soy candidata Es porque quiero mi ciudad, porque soy melipillana De tomo y lomo, de siempre Y quiero que mejore esta ciudad Esta ciudad está cada vez más rezagada Y ese rezago, esa anomia que he visto últimamente en la ciudad En especial después de la pandemia Me hizo, a mí por lo menos Intentar llegar a la concejalía Para cambiarle no solo el rostro a la ciudad Sino también quitarle la anomia Todo lo que quedó, la anomia que quedó de la pandemia La pesadumbre El cambio que hubo en la pandemia Y los cambios que ha sufrido la ciudad Netamente como cambios físicos, estructurales Ha crecido en demasiado, en demasiado hacia los lados Hacia los campos, los loteos irregulares Para mejorar todo eso Es que quiero ser candidata a concejala Hola, mi nombre es Darío Maraoli Tengo 61 años, empresario ¿Por qué estoy participando en esto? Es producto de una gran vivencia A mí a través del cáncer Me metí a lo que son las juntas de vecinos Entendiendo Cómo es la realidad de los vecinos de nuestro sector Viendo de cerca que la municipalidad No nos daba mucha ayuda De ahí, investigando Sin saber mucho de lo que era el tema social Nos dimos cuenta de que había una figura Llamada Unión Comunal Unión Comunal que estaba Sin activarse por más de 13 años Y fui uno de los causantes de su retorno Hoy día a la actividad Institución que es importantísima para Milipilla La que reúne a todas las que son las juntas de vecinos Y en esa reactivación Salí como presidente de la Unión Comunal Donde los primeros llamados que yo indiqué a esta alcaldía Fue el tema de basura en Popeta Y la participación social Hay una figura que se llama los territoriales Que son los que se encargan de acercarse a nosotros Las juntas de vecinos Y esa figura no está funcionando 100% Hice una encuesta con todas las juntas de vecinos Donde quedó claro Cuál es el trabajo de los territoriales con nosotros Sus falencias Se lo pasé a la alcaldesa Conversamos ese punto Y no hubo ninguna actitud de cambiar Eso me motivó Hay muchas personas que me llamaron Al tema de ser concejal Por mi rol de presidente de la Unión Comunal Cosa que yo decliné La verdad que en política O politiquería no me interesa participar No me interesaba participar Pero una señora De mi sector Estaba haciendo Llamada A ser Candidata Cosa que el último día no lo pudo hacer Porque no pudo presentar El documento de educación media Dado que Sus papeles eran muy antiguos Y estaban ya eliminados Del ministerio Y el último día Y el último día me pide tomar la aposta Y la tomé Sin pensarlo Sin preguntarle a mi familia La tomé La tomé porque Creo que Se debe Se debe Se debe aportar Por lo que uno sabe Muchos reclamamos Por reclamar Y no hacemos nada Este minuto va a ser algo Creo que soy un gran aporte Para lo que es Emilipilla En términos de fiscalización Fiscalización que hasta el momento No he visto en ningún concejal Sobre todo en el tema de Basura No he visto ningún concejal Activo en el tema De lo que es popeta En cuáles son las soluciones Al respecto Ahora Pregunta por acá Esta va para el otro Me imagino que iba a dar La señora Zalaya Hay que empezar ¿Alguien es loco? Claro Cualquiera de los dos Los dos tienen que contestar Pero uno Contesta La otra vez La pregunta viene Tiene que ver con El tema ¿Cuál sería La falta de la urgencia De la primera La falta de la urgencia De la urgencia ¿Cómo va a ser? Contesto yo A ver A ver Puntualmente Para mí Hay Basura Tal como estaba indicando Es un tema Reimportante Verlo ¿Cuáles son los ingresos A nuestra comuna? Uno de los negocios Que tenemos En Melipilla Es la basura Dado que recibimos La basura De tres comunas Teniendo Teniendo Una visión clara De que No funciona La limpieza En Melipilla Popeta Está saturado Hay un juicio Por un no pago Entiendo La cuota Pero No se ha tomado Ninguna acción Paralela Pero lo importante Es saber Qué pasa Con esos dineros Lo importante Sería Que los dineros Que van O que vienen Hacia basura Se inviertan En basura Y seamos Un modelo De reciclaje Debemos ser La comuna Modelo Dado que Nuestro negocio Es basura Es lo más cercano Que tenemos Como concejal Meternos en Temas de salud Temas de educación Que van por el tema De corporación Ya hay Más frenos En investigar Así que ese sería Mi primer punto Quiero agregar yo Bueno Independientemente Es muy Es muy importante La fiscalización Que dice El señor Marabolí De la fiscalización De la basura En Melipilla Tenemos el tema Del vertedero Popeta Que es un gran tema Que sabemos Que eso Es un tema Que hay que tratar Que yo entiendo Que los concejales No han fiscalizado Pero En las medidas Entre las medidas De fiscalización Que señala la ley Bueno Olvide decirle Que yo soy abogada En mi caso Yo empezaría A fiscalizar Por departamento Fiscalizaría todo Primero que nada ¿Cuál es la mejor Manera de fiscalizar? ¿Cómo llega El presupuesto? ¿Cuánto presupuesto Llega a la comuna? ¿Qué se piensa hacer Con el presupuesto De la comuna? ¿Y cuáles son Las prioridades Que tiene la comuna Respecto del presupuesto Municipal? Porque también Hay que aclararle A la gente Que tenemos plata Del fondo Y por eso Se vota por los cores Hay dos presupuestos Hay dos presupuestos El presupuesto municipal Y el presupuesto También De que nos Van a traer Los cores A través del gobierno Regional A través del gobierno Regional Nosotros podríamos Hacer muchos Y plantear Plantear muchas ideas A la alcaldesa Como el mejoramiento Por ejemplo Estamos en el barrio Estación Barrio del Colpestenesco La entrada A Melipilla La calle Serrano Este paseo Realmente Está muy Muy abandonado A lo mejor Podríamos encontrar Fondos Para arreglar Justamente Decía el caballero De la basura La basura Fiscalizar Los horarios A que pasa la basura Nosotros pagamos Mucho Por la basura Pero acá En el caso De nosotros Del barrio Estación Yo puedo decir Mi barrio La basura No tiene Un horario Adecuado Al cual pasar Antes Pasaba a las 7 de la mañana O a las 6 de la mañana Ahora pasa cualquier hora Lo mismo pasa En todo Melipilla También fiscalizaría Como dije Departamento Por departamento Y también Hay una cosa Que no se fiscalizó En materia de pandemia Que son los loteos Irregulares Y decirle a la gente Como abogada Que ahora La Contraloría Y no es La alcaldesa Ni los concejales Ahí vamos a poder Hacer poco Mandó A sacar partes A las personas Que no han regularizado Sus terrenos Para poder Comprar una casa Para poder Construirse una casa La gente Tiene que pedir Permiso municipal Y a la gente Le están pasando parte Por dos días Ya sea Por la vía Del juzgado A policía local Y por la vía De la tesorería General de la república Ya O del servicio Impuesto interno Perdón Y Bajo esas dos vías Los concejales No tenemos mucho que hacer Pero si las administraciones Anteriores Tienen mucho que decir ¿Por qué no se fiscalizó Que llegaron Muchas personas Se instalaron Y ahora Tenemos desbordado Melipilla Con construcciones Y que tiene que hacer El Estado Llegar con camiones Aljibe Tiene que llegar Con el agua Tenemos que llegar Con un montón de cosas Tiene que llegar Incluso con la recolección De basura Entonces todo eso No se ha fiscalizado Ninguno de los concejales No sé si los hayan fiscalizado Si han mandado Algo Si hicieron algo Mandaron algún Algo Una petición Oficio A la Contraloría Si la alcaldesa Ha hablado Sobre ese punto Esos son los temas principales Que tiene la comuna Y fiscalizar también Cómo van a llegar Las platas Y en qué vamos a gastar Las platas Principalmente Del presupuesto municipal Para el dos mil Dos mil veinticinco Hasta el dos mil Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Principalmente Eso Hay un tema Que me gustaría Profundizar La verdad El tema De terrenos irregulares Nace Básicamente Por La auditoría Que hizo Contraloría En el veinte Veintiuno Y que lo pueden Se pueden ver En la cuenta pública De la alcaldesa Ya No porque La alcaldesa Lo quiera poner La auditoría Sino porque La ley Obliga A que Incorpore Todas las auditorías En esa auditoría Se ve El tema De Los noteos Irregulares Y Contraloría Mandató A A la DOM A ejercer Su función Ahora El tema De los concejales Creo que tenemos Sí una función Que podemos Nosotros Hacer Debemos Crear O pedir La creación Del departamento De regularización Porque es Re importante Contraloría Frenó Todo lo que es La La venta De derechos Pero dio Una ventana Por lo menos A La gente De regularizar Vía Municipalidad Pero la municipalidad Hoy día Está En vez de Apoyar Está frenando Mucho Lo que ya está Hecho Es bueno Frenar Para que no se Vuelva a repetir Lo que ya Hasta el día Se hizo Que la municipalidad Miró Hacia el lado Pero lo que ya está Hecho Debemos ayudar A esa gente Es mucha gente Que está Que compró Siendo estafada Por 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 Como se llama Por notarios Y Por dueños Que Que Son de muy baja Moral Porque lo que hicieron Está penado por ley Pero lo hicieron tan bien Que Que afectó a mucha gente Que no se hizo asesorar Tenemos el problema Y hay que solucionarlo Lo otro Es que En fiscalización Los Los concejales Y Y aquí No es una Una medida particular Sino que es una medida De todo El El consejo Puede pedir Una auditoría al año Auditoría que Hasta el momento Yo No he conocido De ningún Concejal Que haya dicho algo Solamente existe La auditoría De Contraloría Pero no una auditoría Que sea De los concejales Pedida por el consejo Y es lo primero Que también hay que hacer ¿No? Una auditoría Para blanquear Lo que viene de atrás Justamente eso Quisiera agregar Un poco Porque yo me manejo En el tema Lo que está diciendo El señor Maraoli Que es la regularización De los loteos irregulares Y el tema Que a ver Primero que nada Hay que explicarle a la gente Esto es una norma Que Y la norma Me acuerdo que fue Como un 14 Que sacó Contraloría Y no es que la haya hecho Solo para Melipilla La hizo para el país entero Fue mucho la gente Que se fue apropiando Apropiando Voy a construir aquí 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 Estábamos en pandemia Y me dijeron Basta Sale esta norma ¿Ya? Sale esta norma Y hay mucha gente Se quedó Dijo Aquí voy a construir Mi casa Aquí voy a construir Mi casa Aquí voy a construir Mi casa Pero La municipalidad Existía Lamentablemente Yo creo que esta municipalidad Como muchas otras No le dio No le dio No le dio Digamos No había suficientes Fiscalizadores Para fiscalizar Pero si Fiscalizar los Los loteos irregulares Pero muchos Si tenían conocimiento Que poner exactamente Un ejemplo Yo tengo una querella Respecto de un Loteador irregular Que se lo hizo Presenta la alcaldesa La gente Estaban en loteos Irregulares Y este señor No solamente Se aprovechó No solamente Se aprovechó De venderle un paño En forma irregular Porque aquí Duró lo que dice El señor Paraolí Que los notarios Estafaron O sea Hay personas Que estafaron Y le vendieron Terrenos De menos de lo que La ley señala A la gente Y esas personas Estafadas Yo representé A un grupo Y el estafador No quedando contento En el caso Particular mío De albiándole Vendido No sé Lo que es Esta servilleta Este paño Y lo dividió En montones De partes Quería Más encima Cobrarles Por el paso Del agua Estuve Yendo a la municipalidad Veinte veces Treinta veces A conversar Y no los recibían Sabiendo La dirección De obras En este caso Que había Un loteo Irregular Esta abogada Tuvo que poner Una querella Y la gente En este momento Tiene agua En popeta Están al lado Del vertedero Y pudo entrar La luz Pero a través De una querella La gente Fue estafada Ojo señores No se pueden vender Derechos En este momento La gente No me cree Pero Si ustedes Compraron Derecho Lamentablemente Hay que ver El caso La casuística No sabemos Si ustedes Fueron estafados O no Pero por lo menos Aquí van a tener Una abogada Que sabe Yo me dedico A las regularizaciones Y hay que A personas Sepan Sepan Si las estafaron O no las estafaron Y también Perseguir la responsabilidad De la dirección De obras Y del municipio Cada vez que las personas Fueron A ver Tengo este problema Tengo agua Y le siguieron Demando camiones Aljibes Pero no se fiscalizó No se contrató Más personal Para fiscalizar Sabiendo Sabiendo En la municipalidad Que habían Loteos irregulares Y que se puso Con el agua Se puso Con el agua Y se puso También en la gobernación Con los camiones Aljibes Entonces el gobierno Ha sido El que ha salido A salvar Toda esta situación Porque el municipio No dio abasto Y tampoco No quiso hacerlo Y para mí También hay una gran Responsabilidad De la dirección De obras Así que yo Si hay algo Que fiscalizaría Sería la DOM La dirección De obras A ver Tenemos Los emprendedores Los emprendedores Estamos Están Como se llama Bastante Abandonados En términos De legislación Los emprendedores Tienen que Postular A través De Se me fue El nombre Que es Tienen que Tienen que Pertenecer A Ay se me fue El nombre Fosis Sercoate No, 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 no No, no, no Están ayudándolo Al público Uy se me fue El nombre Ya pero Pero tienen que Pertenecer a otro Organismo No estatal Sino que Otro que lo represente Y ellos Van al Al municipio Por lo tanto El El emprendedor Tiene que Pagarle Plata A este grupo Y después Al municipio Creo que eso Hay que regularlo Hay que ser Los emprendedores Trato directo Con la Municipalidad Lo otro es Los accesos A baños Hay que mejorar Mucho eso En las ferias Tenemos que regular Debemos hacer Regularizaciones Pero orientadas A lo que son Los feriantes Lamentablemente Tenemos que Controlar Todo lo que viene Fuera de la comuna Todos los Negocios Y también pasa A los artesanos Todos los que no Pertenezcan A la comuna No pueden tener La prioridad En nuestras plazas O nuestras ferias Tienen que ser Nuestros vecinos Dado que El El Coit Nos dejó A todos mal ¿Cierto? Hoy día ya salimos De eso Pero igual Seguimos Con Con coletazos De eso Y Y aún Los vecinos Necesitan ayuda Proyecciones De negocio Hay un montón El mercado Central Podemos hacer Cosas En las zonas Rurales Para hacer El mercado Central El mismo Tema Del reciclaje Reciclaje Son negocios Importantísimos Que pueden Venir A esta Comuna Y que Nos pueden Generar Mayores ingresos No tan solo Por eso Sino Que vengan Otras empresas A participar Con nosotros En eso Tenemos que Recobrar La identidad De 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 Pomaire Pomaire Está destruida Se está destruyendo Cada vez más No le estamos Dando El realce A sus raíces Somos Campesinos Agricultores Tenemos que Fortalecer Eso Eso es En economía Bueno El señor Don Darío Aquí habló El colega Acá habló De Economía De Emprendedores Yo quisiera Hablar Un poco De De Lo que yo Parte de Lo que es Mi compromiso Que hace Muchos años Llevo Trabajando Que es El proyectar A la Comuna Y Desayordar La industria Del turismo Y cultura Va pasando Un bus El turismo Cultural A nuestra Comuna Tal como decía El señor De Pomaire Hace mucho tiempo Que nosotros Hemos hablado Y hablamos Incluso Estuvimos con La alcaldesa Y un concejal Que estaba De las normas UNTAC Las normas UNTAC Se las explico Muy simplemente Las normas UNTAC Son a través De Son normas Por ejemplo Que usa La industria Del entretenimiento Si ustedes Han escuchado Ya que están Escuchando Esto es televisión El programa De la doctora Poro Walt Disney Se habla De la industria Del entretenimiento Y nosotros Acá Tenemos De todo Para desarrollar Nuestra industria Del turismo Y la cultura Y yo lo he dicho En otros programas Tenemos las cuecas En septiembre Miles de personas Bailando Muchas personas Más de un centenar De personas Bailando cueca En Melipilla ¿Cuánto no le gustaría A las personas De Santiago Venir a ver Nuestros cuequeros Del colegio Del colegio San Agustín Acá Y eso Fomentarlo En nuestro turismo En nuestra cultura Que vengan A ver a nuestros Alfareros A Pomaire También Que no sea solamente En septiembre Las cuecas Sino que tenemos Además La ruta del vino La ruta del queso Fomentar Todo eso Todas esas personas Son emprendedores Pero a través De que vengan A ver un espectáculo Lindo Algo A respirar el aire Que tenemos acá En Melipilla Pero a la vez A dejar réditos Divisas Dólares Dinero A Melipilla Eso es proyectar El turismo La cultura Eso es proyectar En macro A nuestros emprendedores Es dejarle Que la autopista Del sol Tenemos que hablar Con la autopista Del sol Para que en la parte A Pomaire Lleguen las normas UNTAC Para que nuestros artesanos Trabajen Bajo el sentido De las normas UNTAC Que esto sea No solamente La artesanía Y vender la greda Pintada Sino que ver A los artesanos Cómo hacen su greda Cómo la trabajan Cómo trabajan Todo eso Y todo eso Va a tener Réditos Para nuestra comuna Y en la medida Que entre dinero A nuestra comuna A nuestros comerciantes Y que la podamos Vender Con mucha publicidad Publicidad En el centro De Santiago Publicidad En la televisión La gente va a llegar Y se va a gastar Se va a gastar El dinero Acá en la comuna Aquí en la comuna Se pretendió hacer Y voy a poner un ejemplo En la laguna Esmeralda Se pretendió hacer Dinero en la empresa De globos Ya De globos aerostáticos ¿Qué problema tuvo Esa empresa? ¿Dónde iba a estar La La escuela De las personas Que volaban Globos aerostáticos? En la comuna De Melipilla Ahí en el sector Esmeralda ¿Qué pasó? El municipio A través Del departamento De rentas Y lo digo Muy responsablemente Dijo Que eso no era Una laguna No sé si era Un charco O algo por el estilo Pero no Se pudo Hacer No pudo Hacerse El mayor Espacio Para los globos Para los globos Aquí Y para toda la gente Que industria De los vuelos De globos De aquí A Santa Julia Le vamos a pedir Al público Que baje la voz Por favor Le vamos a pedir Al público Que baje la voz Porque no Nos podemos Concentrar acá Voy a esperar Que termine Lo que pasa Es que Vino esta empresa Hicimos Estuvo ahí Estuvimos acá Y el tope Que se tuvo La empresa Con ayuda De un concejal Lo tengo que decir El concejal Armando Roja Llega Al departamento De renta Y le dice No Esto no es una Es una laguna Lamentablemente Y La empresa Se va Retira todos Sus recursos Y van a venir Toda la gente Del barrio Alto de Santiago A gastar el dinero Acá a Melipilla Y eso No lo permitió La municipalidad De Melipilla Por un tema Administrativo Esto no lo vio No le dio Perspectiva De turismo A que Todos los fines De semana Íbamos a tener A gente Del barrio Alto de Santiago Acá en la laguna Practicando El tema De los globos Y también El surf Por lo tanto Nos farreamos Nos farreamos Eso Y no nos podemos Seguir farreamo El aire Hermoso Que tenemos El campo Todas las bellezas Que hay en nuestra ciudad Esa es la forma De fomentar El turismo No poniéndole trabas A través del municipio Por una cosa así Por un permiso No se pudo hacer En este momento Tendríamos la escuela De turismo Lo mismo Ha pasado Con otras escuelas Que ha sido Tanta la burocracia Tanta Que se han ido Entonces Por favor Le pido a la gente Que lo hagamos Los concejales Lo podemos fiscalizar Y decirle Señora Alcaldesa Señora Alcalde Estamos topando Solamente en este permiso Para que lleguen Réditos a Meripilla Y no farreamos eso Y eso No puede seguir Por lo menos Cuando esté yo Por lo menos Lo voy a hacer público Voy a tomar la radio Las redes sociales Como ahora Y lo voy a hacer público Gracias Primero Las zonas rurales Perdón Disculpa Sí Adelante Las zonas rurales Los primeros Existe el abandono Y con eso Existe todo Estamos O sea Para las autoridades La ruralidad No existe Cuando Escuchamos A nuestra Autoridad Hablar De Melipilla De los proyectos De Melipilla Es centro No es rural Por lo tanto No tengo Una prioridad Tengo Muchas prioridades Calles Salud En este Andar Es increíble Encontrarse Con gente Que está Esperando Que como se llama Pase el tiempo Y que la lleve Mi Dios Al cielo Porque En la posta No lo quieren atender Y porque Ir a la posta Es denigrante Una persona Una persona De 85 años Que tiene que estar A las 6 y media De la mañana Allá Es denigrante Que le pidan Que llame por teléfono Para pedir un número Y que cuando llama Al minuto No hay número Es denigrante Nuestras zonas Nuestras zonas rurales No existen Lo mismo Pasa con Popeta Sector de Sacrificio Donde Se le ha pedido A la autoridad La transparencia De eso Que pasa Con nuestras napas Estamos olvidados La ruralidad No existe Y tenemos Que levantarla Bueno Es muy cierto Lo que dice El señor Marabolí Yo también Concuerdo Con el tema El tema De los hospitales Las postas Yo he recorrido He recorrido Mayarauco He estado En Boyenar He estado En La Viluma He estado En varias partes Me queda solamente Codigua Y San Manuel Que visitar Estos últimos días En todos Hay una tónica Todas las personas Tenemos problemas En las postas No hay suficientes Médicos En las postas Me dice la gente Por favor En Popeta Traiga Que me arreglen La posta Por favor Necesitamos La posta En Popeta Que haya Más horas médicas Yo tengo que llevar A mis hijos A una niña Me decía Tengo que Temporeras Llevar a mis hijos A María Pinto Porque el taxi Me sale 5 mil pesos A María Pinto Pero Me dan la receta Pero yo no puedo Cambiar esos Meditamentos En la posta rural O en el CESFAM Que le corresponde Porque son De otro CESFAM Eso es sumamente Terrible El otro problema La lejanía Que hay de Popeta A los centros Allá Por lo menos Yo Estaría pensando Y seriamente En un proyecto Un alcalde O alcaldesa Y no creo Que se vayan a ganar O mejoramos La posta de Popeta Literalmente Y la posta de Popeta La posta San Manuel Y varias otras postas O simplemente Cerramos la puerta Por fuera Y nos vamos Para la casa Porque realmente Si los concejales Podemos fiscalizar Y si tenemos Derecho A ver Algunas materias De salud Si bien Es cierto Son del Ministerio De Salud Por ejemplo Tenemos ahora El tema Del CESFAM Boris Soler Que se va a cerrar Que se va a cerrar El tema Por el SAR Se le van a dar Más recursos A la urgencia Del hospital Y como el CESFAM Boris Soler Está tres cuadros Cuatro cuadras Se va a eliminar La urgencia Ahora ¿Qué pasa? Gracias A que se extendió Por cuatro meses más Hasta fin de año Tenemos CESFAM Boris Soler Pero con médicos Que no Con médicos Y para decirles A ustedes Hay médicos Que no Han pasado El examen En Melipilla El examen Médico De Que los permite Trabajar en Chile Entonces Yo necesito Y la gente Necesita Atenderse Con un profesional Que esté Validado En Chile No con los profesionales Que no han sido validados Y que además Tenemos excelentes profesionales Yo me atiendo En el CESFAM Boris Soler Por ejemplo Quiero nombrar El doctor Contreras Quiero nombrar El doctor Escudero Están a contratas Están a contratas Están a Están a Están a honorarios Ni siquiera Están a Contrata Esos médicos Deberían Estar a honorarios Pero nosotros Podríamos pedirle A la alcaldesa Porque esto es A través de la Corporación de Educación Y Salud Entonces Lo que decía El señor Maravir Tiene toda la razón En materia de Medicina Es poco lo que podemos hacer Pero podemos hinchar Yo soy hinchosa Soy Aries Y para Para traer recursos A Melipilla Exigirle a los Cores Exigirle a la alcaldesa Esto O alcalde Que salga Cualquiera Es necesario Que mejoremos Nuestras postas Porque Melipilla Está de acá De lado Estamos Rezagados Otro punto De vista Es también Que el Gobernador regional Nosotros estamos Por Claudio Orrego Que por favor Los Cores Sean capaces De transmitir recursos Para muchas otras cosas Que nosotros tenemos acá Necesitamos A ver Se han traído Se han traído Grandes recursos Se han camiones al jive Se compran camiones al jive Pero en algunas partes Necesitamos los APR Se hace una licitación Se cae en quiebra Porque no hay fiscalización Y cae en quiebra La persona que está haciendo el APR Agua potable rural La gente necesita Agua potable rural Y ellos Me han dicho Que ellos Se sienten Ellos me han dicho Yo me siento absolutamente excluida Y en Voyenar Me dice la gente Por favor señora Si usted sale Tramite un tema De un cajero Estamos a trasmano La gente en la Viluma Me dijo Entel No estamos Nosotros pagamos A la empresa Entel Y Entel Nos tiene Sin señal Y nos cobran La boleta Y nos cobran Y nos cobran Y nos tienen sin señal Esas son las cosas Que tenemos que hacer Esas son las cosas Que ya deberían haberse hecho Esas son las cosas Que a lo mejor Debió haber tramitado La alcaldesa O debe haberlo tramitado La delegada presidencial Pero no lo han hecho Esas demandas Si tengo que hacerlas yo Por falta de servicio A Entel O a cualquier empresa Hasta grande Porque nos están dando el servicio Porque se jeje también Aquí a nosotros Se nos murieron gente Porque no respondió No respondió Por el servicio En los días De En los días De lo que hubo viento Diez días Las personas sin conexión Diez días Eso En mí Por lo menos Yo soy abogada Y Tengo próximamente Una demanda A una de estas empresas Yo ya la dije Porque justamente Conmigo ocurrió Esa gente está abandonada Y conmigo Van a tener el apoyo En caso de que una empresa No les preste el servicio Una aclaración Un poco de salvavía Para esta administración El problema con la ruralidad No nace en esta administración Yo Bueno A todo esto Yo soy de San José Santa Filomena Sector rural Y nosotros Dado Este escenario Que mencioné Creemos que la única opción De levantar Nuestro nivel de día Es ser como una independiente Estamos Con un grupo de personas Trabajando en ello Tenemos que juntar Seis mil firmas Y dentro de los desarrollos Estaba el tema De inversión Nos pedían Cuál era la inversión En diez años En la comuna El cien por ciento De plata Que llega Del gobierno central A Melipilla Solamente El tres por ciento Ha estado En nuestra comuna En diez años Es decir Es esta administración La anterior Y la anterior Que la ruralidad No importa Eso quería Absolutamente de acuerdo Esto se va Es un tema de arrastre Es una deuda de arrastre Que tenemos Y por supuesto Yo por lo menos Me voy a poner las pilas Y ya me puse las pilas Ya estoy viendo Las necesidades Ya les dijimos Las necesidades Ahora si le llega Un cajero Pupeta Señora Acá esta Candidata Lo dijo Si mejora la posta Esta candidata Lo dijo No son ideas De los antiguos Si usted vota Por los mismos Nada va a cambiar Como dice Como dice El himno El himno De campaña De mi partido Pero espérese Yo aquí No, sí Usted también Colegas Pero aquí También No podemos Engañar a la gente O sea No podemos Decir cosas Así Y El concejal Puede levantar cosas Y es el consejo Quien determina La acción Y después El alcalde ¿En qué estamos Engañando a la gente? En que Cuando Yo no estoy Engañando a la gente No, por eso Cuando uno dice Por mí Voy a tener eso No es así ¿Qué no es así? No es así No es por mi gestión Que voy a Va a haber un Cajero En ese lugar A lo mejor sí Porque nosotros Podemos dar Ideas al Al consejo Y aprobarla Por eso Vas a levantar Pues tú Levantar La Como se llama El requerimiento Pero es el consejo Por supuesto Pero a alguien Se le ocurrió La idea O sea Es el consejo Pero yo No creo Que no haya Ningún concejal Que no diga Vamos a tramitar Vamos a hablar En banco de estado Para Yo creo que ningún Concejal se va a poner Pero de alguien Es la idea Y respetemos también Los derechos de propiedad Intelectual Ojo con eso De alguien es la idea Después lo aprueba El consejo Yo he visto Ideas Yo he trabajado En derechos de propiedad Intelectual Trabajé con Leonor Varela Hay gente Por ejemplo Artistas Que tienen una idea Y dicen Voy a hacer una cosa acá El consejo Ha aprobado Esa idea Y después Se ha hecho otra idea Y eso ha sido Melipilla ¿Ya? Y se ha vulnerado El de los derechos De propiedad intelectual De los artistas Por lo tanto Alguien tiene idea Yo tengo la idea En el consejo Esta es una idea La planteo el consejo ¿Qué les parece Alcaldesa? Ustedes van a poder Mirar el consejo Por televisión Y van a decir Mire, este concejal Se opuso Se opuso Se opuso Pero las ideas Son de una persona Se plantean en el consejo Se votan Y salen Así que no le estamos Mitiendo al consejo No le estamos Mitiendo a la ciudadanía Así salen las ideas Se presentan los proyectos Y va a ser el alcalde Al final El que lo presenta A eso vamos ¿Habiste que se hacía corto Una hora? Sí Le dije Así que ahora Les tocaría La última parte Y ya siento ¿Por qué Deberían De estar aquí Con ustedes Si hay Si hay La pista Si 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 Voy a empezar ¿Por qué Yo? Yo ¿Qué pasa? Adelante A ver ¿Por qué Tienen que votar Por mí? Porque yo soy Una persona Independiente 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 Mi Candidatura Está siendo Financiada Por mí No tengo A ningún Político Detrás mío Tengo que estar En un pacto Porque así Los políticos Lo armaron Pero No estoy Con ningún Político Detrás No ha sido Otros Que como se llama Están En Haciendo Incluso Campaña Con Con esos Políticos Cosa que Después se las van A cobrar Yo estoy Por la gente Sobre todo El sector Rural Porque desde ahí Es donde Vengo Y la vamos A pelear A concho No soy Una persona Tímida Soy una persona Que tiene Su personalidad Habla Bastante fuerte Y golpeado Cuando debe Hablar fuerte Y golpeado Soy una persona Que tiene Conocimientos Y que Si no sé Algo Lo voy a Investigar Tenemos que Luchar mucho Por el tema De La La venta De derechos En mi zona En mi zona Hay muchos problemas Que tenemos que Mejorar En eso Y en eso Me la voy A jugar A concho Créanme Que me la voy A jugar No tengo Como demostrarles Porque no He estado En ningún Grado Similar a este Pero Si mi experiencia Laboral Ha demostrado De que soy Una persona De empuje Y que se la puede Confíen en mi Voy a estar Con ustedes Los siete días De la semana Las veinticuatro horas Si así lo necesitan Voten Darío Maragolí U Trescientos cinco No los voy A defraudar Bueno Decir Que Bueno La pregunta Era ¿Por qué Deberían Votar? Bueno Es difícil Decirse uno Por qué Deben votar Por uno Pero A ver Yo soy Solán Díaz Soy 100% Melipillana Soy una mujer Luchadora Que ha luchado Toda la vida Yo aposté Por Melipilla Y he visto Mi comuna Cada vez Insisto Más rezagada Entré Al partido Al partido Radical Y voy A diferencia Del señor Maragolí Como Militante Del partido Radical Y quiero decirle Una cosa Que usted nunca Habla Como independiente Yo hablo Como militante El partido Radical Es un partido Que en este momento No tiene problemas De plata De ningún tipo De fundaciones De nada Por eso entré Pero la persona Yo como militante Si lo hago mal A mí Por lo menos Me van a echar Del partido Un independiente No lo van a echar Ni de su casa Señora Porque no tiene Que darle cuentas A nadie Yo tengo que darle Cuentas a un partido Y tengo que darle Cuentas a la gente A usted Donde he ido A pedirle el voto Donde he ido Casa a casa Persona a persona Diciendo que soy Una persona a prueba Yo he dado Muestras Señales y signos A través Del tiempo De los más de 50 años Que estoy en Melipilla De que soy Una mujer Proba Y lo voy a seguir Siendo No soy una persona Comprable Soy una abogada Soy abogada De derecho Público De derecho Inmobiliario De familia Soy mediadora De familia Y salud Y además Tengo una especialidad En derecho municipal Creo que soy una persona Preparada Para poder fiscalizar Para poder Ejecutar Las tres facultades Que tenemos Los concejales Tanto normativas Fiscalizadoras Y resolutivas En el consejo Vamos a estar Por las postas Que necesitan Vamos a estar Con la gente De trabajo Yo Si no salgo No me quedo Sin trabajo Hay gente Que aquí Lo toma esto Como un trabajo Para mí Esto es servicio público Desde pequeña Desde pequeña Estuve en la En la iglesia La merced Siempre he sido Una servidora social Siempre Siempre Con los más desposeídos Defiendo casos Por muy poco dinero Y a veces Por nada Por lo tanto Le pido Que no se equivoquen Que el consejo Necesita una mujer Una mujer preparada Como yo Vote Este 26 y 27 de octubre Solange Díaz Yáñez El cambio radical Que Melipilla Necesita Vote T 293 Muchas gracias Nada más que regalas Agradezco a los dos candidatos De participación Y los dos De nuestros debates Gracias Genial Dispuesto Gracias Elecciones Municipales 2024 En Melipilla Debate Candidatos A concejal Solange Díaz Y Darío Maravoli Lugar entre Arza Con Barros Tendremos micrófono abierto Para la ciudadanía Martes 15 de octubre